Esto arrancó más o menos en el mes de mayo, fui a un casting, bueno ahí quedé y más o menos tuve tres presentaciones que ahí fue pasando de distancia hasta que llegué a la final. ¿Cuál es el estilo que elegiste para estar? Elegí cuarteto, había muchos estilos para elegir y bueno, opté por ese rubro. ¿Llegaste a la final cuándo fue la última edición? Y la final fue más o menos final de septiembre, ahí fue la final y bueno, llegamos a la final y no dijeron nada, o sea, no nos dieron el veredicto, no hicieron ir otro día y ahí abrieron los sobres y dieron quiénes eran los ganadores. Y ahora, de ahora en más, si tenés que estar en otra oportunidad, si ya entregaron los premios. Sí, los premios ya los entregaron, fue el lunes pasado y bueno, ahora me parece que hay posibilidad de grabar un tema por cada ganador de cada rubro y bueno, también está la posibilidad de ir a 1-2-13 que es un programa ahí del canal de Río Cuarto. Digamos, ¿qué nivel pudiste apreciar en el certamen? Y la verdad que hubo buen nivel, no solamente en el rubro mío, sino en los diferentes rubros que hubo, que eran como 15 más o menos. Y bueno, quedó ganador un chico que muy bien andaba. En este caso, bueno, hacen pop, melódico, folclore, de todo estilo música. Cualquier estilo, hasta tango, lo que venga, cada uno puede elegir y bueno, ahí va compitiendo con cada participante que elige ese rubro. ¿En el rubro cuarteto en el cual fuiste ganador, había varios que participaron? Sí, había más o menos 12-13 participantes, esa fue más o menos la cantidad. ¿Y vos lo haces con pista, digamos? Lo hice con pista, sí. Casualmente, bueno, fui solo porque los chicos de la banda en la que estoy no pudieron por temas laborales. Así que bueno, fui un día, viajé con mi viejo y mi novia que me acompañan siempre. Y bueno, quedé ahí hasta el final y por suerte pude salir ganado. Al margen de estar en el Canal 13, bueno, y de poder grabar un tema de todos los ganadores en un CD o en un DVD, siempre estar atento a la posibilidad de que alguien pueda escuchar, ¿no? Y que por ahí poder incursionar alguna banda. ¿Ocurría algo así todavía o no? ¿De mi parte o...? No, digo que por ahí las bandas de Río Cuarto, que son muchas, andan buscando algún artista, algún cantante y bueno, y al escuchar te pueden dar la oportunidad. Sí, sí, sirve para todo. Puede ser para una banda o alguien que le guste lo que ve y puede contratar a la banda o lo que sea, ¿no? Y si hablamos de la banda, ¿cómo está algo parecido hoy? Bueno, teniendo en cuenta que estuvieron en Belgrano, presentaron un repertorio bastante interesante porque hicieron de todos los estilos musicales. La verdad que estamos ensayando full, ahora casualmente tenemos en el primer una fecha que es en un bar acá de Madaquena, y bueno, vamos a tener la expo de Tuning, colaborando ahí con los muchachos, que bueno, eso es para la escuela Luis Gannem, en beneficio de ello. Así que bueno, esperando a ver, hacer difusión en la zona, y seguramente vamos a grabar un par de temas, o sea, lentos queremos grabar ahora, porque habíamos grabado temas de cuarteto, y bueno, la idea es mostrarle a la gente lo que hacemos en los shows, que no es solamente cuarteto, sino otros estilos también. Bueno, muchas gracias, bueno, y felicitaciones por esto, y ojalá, como siempre decimos todos los artistas, o cantantes, o bailarines, que se les abran las puertas en esto que están incursionando ustedes hace mucho tiempo, que es la música. Bueno, Roque, gracias a ustedes por siempre ayudar y apoyar a la gente de Madaquena, ya sé, en cualquier rubro, y bueno, dejamos ahora a mis amigos y a mi familia, en especial a mi viejo y mi novia, que fueron, me acompañaron todas las veces que tuve que ir, y a mi hermano por ayudarme en la elección de temas y demás. Bueno, hablando de tono, perdón, ya, Agustín, ¿cómo está? Sigue trabajando firme. Sí, sí, ahora estuvieron haciéndole la entrega del disco de oro, el último disco que grabaron, y bueno, sigue ahí a full el negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!